No daba para marcarse como penalti, pero bueno, al final de cuentas el silbante la sanciona y Pachuca aprovecha. Sí, sí, coincido, habíamos mencionado que eran pocas las llegadas de Pachuca, obviamente, a raíz de estar con un hombre de menos. Oportunidad para Pachuca, acá se viene el cuarto, el centro, ¡no lo puedo creer! ¡Roberto de la Rosa! ¿Cómo es posible esto, Izaguito, que exige futbolistas mexicanos como centros delanteros? Vean el servicio que le pusieron a Roberto, había fuera de lugar. Pero Izaguito, ¿cómo? Es más difícil fallar.